aquí del primer al último candidato, pero ya abren la compuerta, si están en carrera Private Sunshine al adelante en los primeros 100 metros la despega con dos cuerpos y medio luchan para el segundo lugar ahí si Osmarie domina ahora por el pescuezo a Flash Storm Lady que ataca afuera y pasa al segundo en los 800 Private Sunshine, dos cuerpos en la delantera para el segundo lugar sigue la lucha entre Osmarie, Flash Storm Lady y ahora adentro, Sunshine Heat las domina a las dos cuando van a los 500 metros finales sigue de líder Private Sunshine con dos cuerpos para el segundo lugar adentro Sunshine Heat a medio Si Osmarie para el tercero en los 250 metros finales Private Sunshine se despega con cuatro cuerpos Sunshine Heat al segundo pero en los 100 metros finales no hay duda del triunfo Private Sunshine mantiene cuatro cuerpos y así está ganando para el segundo Sunshine Heat, si Osmarie al tercero luego Amor Incondicion en las últimas posiciones para Elizabeth y Flash Storm Lady Private Sunshine Heat Black Centre Black espera las muchas personas Mendoiel